Los taxis y Uber ofrecen un servicio similar, aunque a distintos mercados. Ambos recogen personas para llevarlas desde donde están hasta el lugar que ellas quieran. Realmente Uber es una plataforma digital que conecta pasajeros con conductores. Tanto los unos como los otros deben inscribirse en esta plataforma. Los pasajeros con su tarjeta de crédito, pues por este medio se le harán los cobros, y los conductores con su vehículo. Por ejemplo, Uber, la empresa tecnológica, se encarga de revisar que el conductor y el carro estén en buenas condiciones para prestar el servicio. Por su trabajo de intermediario toma el 20% de los pagos que hacen los pasajeros. Desde el punto de vista de los usuarios, y son ellos los que pagan por el servicio, esta discusión parece absurda porque ellos quieren un servicio mejor, aunque sea más caro. Entonces, sí, es ilegal. Pero ¿por qué existen esas regulaciones en un principio? Que alguien pueda andar por la calle recogiendo a cualquier persona en su carro a cambio de dinero es un servicio necesario, pero también es un peligro. El conductor o el pasajero podrían atentar uno contra el otro, pero además de la inseguridad, muchos carros en circulación son un problema porque congestionan y desgastan las vías, lo que tiene varias consecuencias negativas para todos. Finalmente, y tal vez este es un comentario más para economistas, las leyes de oferta y demanda no funcionan del todo en este contexto, porque los pasajeros no están en posición de comparar precios. Este nuevo sistema de transporte impactó fuertemente en diferentes ciudades del mundo, lo que le permite al usuario es desde su teléfono pedir un auto y también poder elegir siempre el mismo chofer y vehículo. En Mar del Plata ya hay empresas que se están anticipando y lanzan sus propias aplicaciones que permiten hacer exactamente lo mismo, pero utilizando autos que se encuentran dentro del marco legal. Nosotros llevamos 14 años incorporando nuevas tecnologías a la actividad del transporte de remis. Ya lo hemos estado viendo otras veces contigo, hemos visto todo el sistema de despacho de viaje computarizado, poder pedir desde la casa de cualquier marplatense en forma automatizada sin tener que hablar con ninguno de nuestros telefonistas o si desea el cliente hablar puede hacerlo. Puede pedir por celular, por tecnología Android, una nueva aplicación que estamos en este momento incorporando. Y sí, se puede, constantemente estamos apostando a las nuevas tecnologías. La aplicación del Android se desarrolla a raíz de que hay mucho cliente moviéndose constantemente en la ciudad con telefonía celular, entonces requería darle un servicio que le fuera de bajo costo y de mucha utilidad al cliente. El cliente puede, desde su aplicación, una vez bajada en su teléfono, guardar todas las direcciones a las que ha llamado, el historial de cada auto que lo ha llevado. Puede volver a pedir rápidamente buscando en su historial de viajes un nuevo pedido, para un domicilio que ya lo dejó como favorito. Estamos viendo constantemente el desarrollo de las tecnologías y cómo la absorbe la ciudad de Mar del Plata y nosotros de esa manera estar al mismo nivel. Este no es el único avance que se está produciendo en el transporte de pasajeros. También existen otras innovaciones, como por ejemplo la posibilidad de realizar viajes prepagos o de limitar la cantidad de dinero que un empleado o miembro de la familia puede gastar en transporte. Nosotros trabajamos con muchas cuentas corrientes, ¿no? Teníamos la tradicional, que era firmar en el auto cada vez que un cuentacorrentista estaba haciendo un viaje, el voucher para que sea presentado a la empresa y después de esa manera ser procesado para la facturación. Y hemos desarrollado un sistema por e-button para que nuestros cuentacorrentistas tengan una llave electrónica que cada vez que suben al auto se le presenta al chofer. Es un proceso muy rápido. El chofer la presenta a un lector que está en el auto. El sistema rebaradida a esa llave y si está habilitada en condiciones de poder hacer el viaje, se desarrolla normalmente. Al finalizar, se cierra normal el viaje en la computadora y queda todo en forma online en la central nuestra. Y de esa manera hay una facturación mucho más rápida y mucho más segura para nuestras cuentas correntistas. Esta llave electrónica tiene una serie de números y letras que hace que no pueda haber dos llaves iguales. Y cada llave aparte tiene en su lengüeta un número de serie que tampoco se repite en ninguna llave. Esas combinaciones dan la seguridad de a qué empresa pertenece la llave y quién es el usuario que está en ese momento con la llave. De esa manera da el máximo de seguridad a ambas empresas, tanto al cuenta correntista como a la cooperativa de que el viaje se está realizando correctamente. No usamos dinero y se usa en forma rápida toda la información, todo el registro de la persona que está viajando, de la empresa a la que corresponde. De esa manera evitamos el movimiento de dinero arriba del auto o de los vouchers de cuenta corriente. Hay gente que no quiere manejarse con dinero en la calle, más que nada para los hijos. Entonces le proveen a sus hijos una llave electrónica, cosa que puedan viajar sin ningún problema a cualquier hora, porque es tanto de día como de noche. Los 365 días del año funciona, esto no tiene errores y de esa manera no manejarían dinero y se sentirían más seguros. ¡Suscríbete al canal!